Música Dale gracias a Dios por todo, dale gracias a tanta gente que nos ha apoyado, a los abogados que han hecho muy buen trabajo, a seguir confiando en la justicia, darle gracias al pueblo dominicano y a los que están en el exterior también, porque todos nos han apoyado y todo el mundo sabemos que lo que queremos para Emily es justicia. ¿Qué gustaría Genaro, al ver a Marley Martínez y a Marlon, qué siente Genaro Cañérez? Bueno, como te digo, yo verlo así a ellos, a veces quisiera ansiedad de yo poder mirarle, por lo menos tenerlo de saiquita, porque no te voy a decir con qué me podrá caer, no puedo decirte porque yo no voy a mentir, si yo pudiera ponerle una mano encima, no te voy a decir ni te voy a mentir que yo podría salir con ellos. Un año desde día a día, muy duro, no hay un día que yo no haya llorado a mi hija, y un 23 de agosto va a ser toda una eternidad para yo recordar un día de dolor inmenso en el alma. ¿Cómo ha visto este proceso de la justicia? Yo lo veo bien, porque no puedo decir que no están haciendo su trabajo, pero sí le quiero hacer un llamado al procurador, que en este caso, en esta audiencia que pasó, no había quesada, lo extrañé, porque es alguien que es muy importante en el caso, y que si a él está en otro puesto, que ya no pueda venir, que por lo menos me manden otro igual o similar a él, porque es un señor que todo hace en el trabajo bien, pero él sabe cómo hacer la cosa. Análgiza, hoy un día, ojo muy triste para usted, ¿qué tiene que decir el acuerdos? Que no voy a descansar de darle la gracia, y como hasta hoy un año, en plan de lucha, no me han dejado sola, que seguiremos hasta el final juntos, para exigir justicia, y que no se dejen intimidar por la mirada de doña Marlene Martínez cuando se sienta en esa silla, porque ya no hay miedo, yo no tengo miedo. ¿Qué siente Análgiza al ver a los dos perdidos de su hija en el raquillo de los acusados? Nada, yo no siento nada, no siento odio, no puedo odiarlo, siento un profundo, inmenso dolor, de saber que deposité la confianza en ello, y me defraudaron, podrían defraudarme a mí, pero no a Dios. A él lo quería como un hijo, no porque era hijo de doña Marlene Martínez, sino porque se crió entrando y saliendo a mi casa, y le di el cariño de madre que su madre nunca le dio. Siempre la miro, y ella no me da su mirada. Tengo el valor para mirarlo de frente, y ellos sabrán con mi mirada que le quiero dejar dicho. No siento odio por ellos, sí dolor.